El argentino Lucas Pusineri afronta su primera experiencia como entrenador y ha puesto al Cúcuta Deportivo a volar en el torneo de ascenso. En ocho partidos, aún no conoce la derrota e ilusiona a una de las parcialidades más legendarias de Colombia. De una distinguida trayectoria como jugador, ha tenido entrenadores de prestigio como Manuel Pellegrini, Américo Gallego o Daniel Passarella, y ha recogido varios conceptos tácticos de ellos. Lo que ha sorprendido de este Cúcuta con respecto al del año pasado es su equilibrio. El vértigo propuesto por Flavio Robato en la temporada anterior descompensaba la defensa y con Pusineri, el equipo motilón ha encontrado proporción desde el liderazgo de Mostacilla y Brainer García en la saga. Un movimiento nominal que ha llamado la atención es la utilización de James Taganga Castro como lateral derecho. Este mediocampista nato ha aportado diferentes condimentos a su nueva posición y dejó que el círculo central se los repartan Diego Chica y John Vázquez. Pusineri fue un volante de la estirpe que le plasma a su onceno, de recorrido, sacrificio, mixtura y buen pie. A su vez, el argentino ha logrado convivir con el alejamiento de Christian Álvarez y supo exprimir el mejor rendimiento de Jonathan Agudelo. Pusineri también le ha dado lugar determinante a los jóvenes, como Junior Rangel, Jefferson Solano y Luis Miranda, conjugando dos máximas del fútbol, veteranía y juventud. Seis victorias y dos empates suma Pusineri en el torneo y dos victorias en la Copa. En el 2018 no ha perdido y la composición de una plantilla de jerarquía es su elemento principal para luchar por el regreso a la élite.